El año pasado, casualmente por esta fecha, se había decidido la incorporación de una nueva línea de combustibles que era el Infinia Diesel y para eso necesitábamos hacer unas modificaciones en toda la parte del agro-service y bueno, se llevó a cabo en un tiempo más rápido de lo esperado. Habíamos planificado un año y en transcurso de tres o cuatro meses ya teníamos todo el agro-service en marcha. Así que, por suerte, muy contentos y bueno, creo que los socios de la institución también están muy agradecidos porque era algo que se estaba necesitando en el sector agropecuario donde las nuevas motorizaciones ya demandaban combustible de mejor calidad. El espacio, digamos, ustedes lo tenían, la sociedad rural cuenta con un espacio amplio, así que no hubo, digamos, ningún problema para poder, digamos, emplazar allí el nuevo tanque y demás. Todo eso se pudo hacer de manera muy cómoda y correcta. Sí, recordemos que esto, el agro-service arrancó allá por el año 2000, también con una iniciativa de productores y socios de la institución que vieron la necesidad de, a través de la institución, juntarse para comprar combustible y acopiarlo acá. Había el año pasado cinco tanques, de los cuales utilizábamos cuatro tanques con gasoil común, como se venía trabajando, y uno de los tanques lo utilizábamos para infinia diésel. Lo que sí tuvimos que hacer es la incorporación de un surtidor que debido a las habilitaciones de los que nos exigen determinadas empresas que habilitan las estaciones de servicio, tuvimos que modificar todos los surtidores, así que tuvimos que poner los tres surtidores nuevos, había dos y agregamos un tercero. Y este año, debido a la demanda que había, tuvimos que hacer la incorporación de un nuevo tanque, que eso se hace un mes que se habilitó, así que hoy el agro-service cuenta con seis tanques de combustible, con capacidad de 30.000 litros cada uno. Esto es para uso de los socios de la institución y para que ellos almacenen su combustible. ¿No es que se vende, digamos, combustible a cualquier persona que lo quiera solicitar? No, no, correcto, eso vale bien aclararlo. La institución no vende combustible, lo único que hace es darle la posibilidad a los socios de que a través de la facturación directa de un distribuidor directo de YPF, en este caso, que es el que se trabajó siempre desde el comienzo, compres un combustible y almacenarlo aquí y lo retiran cuando ellos lo crean conveniente. Es un servicio efectivamente para el hombre de campo y para el socio de la sociedad rural. Correcto, sí, sí, tiene que ser socio. Nosotros únicamente lo que hacemos es darle la posibilidad, como te decía recién, de que lo almacenen aquí y que despachárselo al momento que lo quieran retirar. Por eso nosotros no le exigimos un mínimo ni un máximo de compra, cada uno decide qué comprar y el precio, todo eso lo manejan entre las partes. En este caso los socios y la empresa que es un YPF directo, como te decía recién, que es Avanzar, así es la firma, que es de Cañón de Rosquín, que bueno, hace del 2000, cuando se arrancó con el agro-service, que se empezó a trabajar con ellos y bueno, se trabajó interrumpidamente. Muy bien, para acondicionar el agro-service en todo esto que veníamos mencionando, imagino fue una erogación de dinero importante, esto lo hizo la sociedad rural con los recursos propios. Sí, la verdad que fue una inversión muy grande, estamos hablando que en el transcurso del año fue una inversión que superó el millón de pesos, entre los surtidores, toda la obra civil, las habilitaciones, el tanque que se hizo, que se puso nuevo. Pero tenemos que mencionar también que la empresa Avanzar nos dio una mano también, con la adquisición de los surtidores, también nos ayudó. En su momento era una de las cosas que estaba en duda hacerlas, porque para una institución hacer una inversión de más de un millón de pesos no es poco y menos en un año. Pero bueno, por suerte la decisión creo que fue correcta, fue acertada, porque a raíz de eso vinieron nuevos socios, en los cuales hacía muchos años que estaba estancada la cantidad de socios en la institución, se agregaron nuevos socios porque uno de los requisitos es que sean socios en la institución para depositarlos. Y bueno, eso fue que el mayor volumen también nos dio a nosotros la posibilidad de solventar esa nueva inversión. Cambiando de tema, sabemos que se acerca un poco la época de lo que son el ciclo de charlas, que ya es tradicional y que un poco, digamos, el público de la rural o por ahí quienes se interesan por las charlas un poco ya esperan la fecha o cuándo más o menos se va a desarrollar. Sí, como es habitual todos los años, el ciclo de conferencias, este año no era para escritimarlo tampoco, así que arranca, siempre está entre los meses de junio, julio y agosto, dependiendo mucho de los disertantes, como les convenga a ellos de acuerdo a cómo tienen su agenda. Y como todos los años, siempre se arranca con la charla de clima, que es la que más convoca, que es la que más gente viene, y a través de esa nosotros planificamos las otras charlas. Así que está planificado a mediados de julio, si mal no recuerdo, el 17. Y bueno, después seguimos con tres charlas más, tres o cuatro charlas, que son básicamente las mismas en sentido a lo que aspiramos. Tratar de cubrir una parte de clima, otra la parte de agricultura, otra la parte de mercado, mercado granario por lo general. Y después una que incluye la parte de ganadería. Finalizadas las charlas, también se espera la cena, que es la cena anual de la institución. Sí, es algo que año a año se viene complicando el tema de las cenas. No es fácil la convocatoria de la gente, los costos hoy sabemos que son elevados. El año pasado prácticamente estuvimos a punto de no hacerla, se hizo algo, vos recordarás, le dice que se hizo en el salón IMOF, éramos 80 o 100 personas, y bueno, este año tenemos planificado, le pusimos mucha a apostar, le pusimos mucha ficha a la cena. Creemos que va a andar bien. Vamos a ver qué pasa, decidimos, no te quiero comentar bien a fin lo que pasó, pero después más sobre la fecha te lo vamos a comentar. Se decidió de la comisión hacer otro tipo de... o llevarla a cabo de otra forma, ¿sí? Y creemos que va a andar bien, que va a funcionar. En principio ya está confirmada para el 18 de agosto, así que más sobre la fecha le vamos a estar informando para que toda la sociedad esté al tanto. Que la gente vaya aguardando la fecha. Sí, por supuesto, por supuesto. Estamos muy ansiosos porque consideramos que va a ser una gran fiesta y ver si podemos llegar a lo que era en su momento la fiesta de la mamona como era la rural de 350, 400 personas donde en los últimos años no superábamos las 200, 220. Y para una institución donde teníamos que contratar prácticamente todo se nos hacía muy difícil. Y te digo la verdad, siempre terminábamos poniendo plata de la institución para solventar el costo de la tarjeta. ¿Ya se pensó si se va a presentar la embajadora, si va a contar con esa parte, digamos, que era un poco tradicional o simplemente se va a hacer la cena anual? No, lo de la embajadora no lo vamos a hacer, lo vamos a desistir, por lo que ya todo el mundo está... Muchas instituciones o fiestas lo han hecho. Correcto. Así que este año únicamente lo que vamos a hacer va a ser la cena. Y bueno, estamos muy ansiosos y esperando que sea como lo fue en su momento con mucha gente y que la gente esté contenta y que todo salga bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!